Música Cádiz permanece hundida Submetida en el fracaso Hizo un mar con cada gola Llevo el malo cada paso Cádiz con sus lágrimas de sal Hizo los océanos enteros Y por Cádiz ya me sobrevivo Y muero Cádiz se ahoga sin remedio cada día En la profundidad Cádiz con orgullo que crece A mí permanece En el mar En el mar En el mar En el mar Cádiz Que el sol ya no viene a morir El tiempo se olvida de ti Cádiz Cádiz Veniendo delante de ver Que me oyes al amanecer Cantar la sirena En el mar En el mar En el mar Que el sol ya no viene a morir Cádiz Que el sol ya no viene a morir Que el sol ya no viene a morir Cádiz Mi niña despierta, se abrí en tus cañones, se abrí en el que sobra camparrones. Y a ti se llevo en la sangre, venido a tu enemigo, y a ti se burla en mi niña en el fondo de los mares. Y yo me hundo contigo, que a mi me hundo, que a mi me hundo, que a mi me hundo, que a mi me hundo,